Hoy es viernes 23 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como Camilo Vélez y terminó herida a su compañera sentimental Elia Undani Quintero Valencia, quienes se encontraban almorzando en un restaurante del barrio Cuba del municipio de Chimichagua. Cabe mencionar que las víctimas habían llegado recientemente a dicha población y eran propietarios de un local comercial. Más de 500 cesarenses se presentaron en la convocatoria del SENA para trabajar en España como recolectores de frutas o en diferentes actividades agrícolas. Esta cooperativa de Cataluña está buscando trabajadores para el periodo durante tres meses, a partir de mayo, junio y julio. Cesar es un departamento donde se ha postulado más gente, así que esperamos que también salgan muy buenos candidatos y la verdad es que la comunicación ha sido muy rápida y muy buena. La Policía Nacional detuvo a un joven mientras consumía sustancias alucinógenas en el Parque Don Carmelo de Valledupar. El señor Doiver Mendoza se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas. Aquí estamos con nuestra policía, donde logramos la incautación de marihuana. Aquí como secretario de gobierno del municipio de Valledupar estamos buscando el cumplimiento del decreto expedido por el alcalde Ernesto Rosco que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos como Parque. Más de 6.000 estudiantes de zonas rurales dispersas serán beneficiados con un convenio educativo entre la Gobernación del Cesar y la diócesis de Valledupar. Todos ellos de la zona rural dispersa y de difícil acceso del departamento del Cesar. Vamos a atender en 18 municipios, ¿cierto? Los niños de Valledupar son muy dispersos de acuerdo a veredas y corregimientos más alejados. Y confiamos que habiendo firmado ya en el día de hoy podamos empezar a comienzos de la semana próxima las clases con estos niños. El objetivo es garantizar la permanencia en las aulas de clases a través de una amplia canasta educativa que contempla, además del servicio docente, materiales de apoyo, deportivos, kits escolares para estudiantes de preescolar, básica y media, kits de aseo y un componente para el mejoramiento de la infraestructura. Con éxito se realizó la Asamblea Delegatoria de Saico Regional Cesar donde seleccionaron a los representantes que asistirán a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene adelantando en beneficio de los compositores en el país. El equipo Alianza Fútbol Club hará oficial el lanzamiento de su academia mañana 24 de febrero en la cancha José Fernando Cuadrado del Barrio Las Flores en Valledupar. Todos los niños entre los 4 y los 12 años, en nuestras redes sociales está la información del horario exacto para que asistan niños y niñas, está abierto para ustedes, para que vayan y disfruten. Vamos a tener algunas rifas, algunos regalos, unos obsequios para los niños que participen y a partir del 1 de marzo obviamente los vamos a esperar con los brazos abiertos a que participen de este hermoso proyecto de Alianza Fútbol Club, la academia. La caja de compensación familiar del Cesar renovó los representantes del Consejo Directivo quienes fueron seleccionados por el Gobierno Nacional. Tras perder contra el Boyacá Chico y necesitar 3 puntos para subir en la tabla el Alianza FC recibirá al Independiente Medellín en el Estadio Armando Maestre Paballó por la jornada 8 del torneo de la Liga Bet Play de Mayor. ¡Gracias!